Casetas de campo como estas, pozos o cercas a las afueras de la población son los lugares escogidos por los ladrones para acometer sus robos. Una situación que tiene hartos a los agricultores y ante la cual no saben cómo actuar para parar a los ladrones. En los últimos meses se han producido varios robos en la comarca de Quintanar de la Orden. Los amigos de lo ajeno entran en las fincas llevándose consigo herramientas, maquinaria o gasoil. Empezamos este invierno ya con el tema este de cuando empezamos a poner las plantas injertadas, las posturas y todo esto. A mí precisamente me han quitado de una postura que he puesto lo menos cuatro veces, te estoy hablando de entre las cuatro veces, por lo menos 500 plantas. Han continuado llevándose pósteres, los emparrados también. Puedo comentar que a un agricultor le quitaron 6.000 postes en una noche. Y ahora precisamente a mí también, la caseta que estamos viendo aquí, ya me han robado el gasoil tres veces. La última vez han llevado casi 200 litros que tenía. Le han hecho un agujerito a la pared, metiendo una goma y extraen todo el gasoil que hay en el grupo que tengo para regar y las garrafas que tengo al lado, claro, para ir echando. O sea que la verdad es que ya no sabemos qué hacer. La situación tiene muy preocupados a los agricultores de la zona que ven impotentes como los ladrones entran en sus propiedades, las desvalijan y se llevan útiles agrícolas de gran valor económico. Los 6.000 postes te hablo de a lo mejor 10.000 euros, los 6.000 postes. El gasoil pues se echa la cuenta, si te quitan, a mí que ya me han quitado 3 o 4 veces, esta última vez 200 litros, a euros son 200 euros, claro. 3 o 4 veces pues ves echando cuenta. Y la planta pues lo mismo, si te quitan 500 o 600 plantas, a euros son 600 euros. Tienes que volver a ponerla y el problema es que te la vuelven a quitar, es que ya no sabemos qué hacer. Y se han llevado también motores de riego. Los motores de riego, el que tengo yo, vale casi 18.000 euros. Por ello piden urgentemente que se busquen soluciones para evitar que se sigan produciendo estos robos.